Muy buenas, contamos con la presencia de la compañera Josefina Tamárez, candidata a alcaldesa por nuestro partido La Fuerza del Pueblo el próximo 18 de febrero, cuando todos irán a las urnas. San Cristóbal, ¿cómo está hoy día San Cristóbal? Bueno, San Cristóbal, uno de los municipios más grandes, está en una situación que tiene varias problemáticas, pero la podemos sintetizar en cuatro, que es un manejo de los residuos sólidos totalmente deficientes. El tránsito es un caos, tanto en el casco urbano como en la zona periférica. Lo que es el mercado totalmente, una insalubridad total y arrabalización, y lo que es algo común que es la inseguridad y la delincuencia. ¿Cómo se va a resolver el problema del caos del tránsito? Bueno, dentro de nuestro programa de propuesta de gobierno municipal, diseñado por una serie de técnicos de alto nivel. Tenemos variaciones, entre ellas la redefinición de algunas vías, donde se tapó una más, hay mayones tapones. También tenemos lo que es la semáforización ya con semáforo inteligente. También tenemos lo que es ubicar algunos espacios dentro del municipio para de inmediato que estemos en la posición, pues, ubicar un parqueo de forma provisional. Y la ya definitiva, lo que sería la construcción del parqueo municipal a través de la inversión pública-privada. ¿Tendría que ver el tema del entaponamiento con la cercanía que tiene con la ciudad de Santo Domingo? Bueno, entendemos que ha tenido un crecimiento demográfico muy desorganizado. La cantidad de vehículos a través de los tiempos con la misma calle, pero también han llegado muchas inversiones, supermercados, y en la periferia, por eso hay mayor entaponamiento. O sea, varias inversiones privadas, supermercados del Bravo, el INE, y eso ha producido, pues, ya en las entradas principales, en la parte sur, pues, mucho entaponamiento fuera de lo que es el casco urbano, que es donde está la mayor problemática. Sí, a mediados del año pasado, en 2023, se produjo una explosión allá en San Cristóbal que provocó muertes, heridos y también destrucción de propiedades. ¿Cómo es la situación ya post? Bueno, realmente esa explosión se produjo cuando iban a dar previo el inicio de dar el picasso para construir el paquete municipal. Hubo un manejo que todavía ni siquiera se ha aclarado porque el informe de lo que son los regalismos pertinentes no ha llegado y las familias realmente todavía están exigiendo ese informe de J2, que todavía no lo han dado. Y hay una situación realmente todavía desoladora de esas familias donde ellos reclaman y hacen varias protestas de encendido de vela porque ellos quieren que le den el informe definitivo de qué pasó ahí. Que todavía no oficialmente no se ha dado. No lo tienen, oficialmente no lo tienen. Con respecto al tema del mercado municipal. El mercado municipal tiene una situación que prácticamente es todas las calles colindantes porque el mercado de San Cristóbal, un mercado ya que prácticamente de muchos tiempos y de alguna manera se construyó un mercado, precisamente su gestión, pero no fue con un estudio de impacto y por lo tanto la gente regresaron al mercado y eso está totalmente desorganizado. Así que nosotros dentro de la meta que tenemos de inmediato es organizarlo en conjunto con los mercaderes y higienizarlo. Pero a usted también, yo le tengo una meta a largo plazo, es que usted en su gestión nos ayudaría a construir un mercado moderno en el mismo lugar luego del estudio de un especialista en planeamiento urbano. O sea que de ahora le comprometo eso, que es una de las problemáticas que más afecta a San Cristóbal. De eso es que se trata, coordinar esfuerzos entre el gobierno central y las municipalidades. Bueno, yo pienso que el principal desafío que tendremos en San Cristóbal, que es una comunidad que se va expandiendo completamente, es la conversión de la anarquía, el caos, el desorden en una ciudad moderna y próspera. Y organizada. Y organizada. Y limpia. Y limpia, sobre todo. Y envellecida. Bueno, le deseo muchos éxitos. Gracias. En su ya candidatura alcaldesa, próximamente es el 18 de febrero. Así que un llamado a los electores en San Cristóbal para que acudan el próximo 18 de febrero a votar en la casilla número 3, la casilla verde, por nuestra compañera, próxima alcaldesa, Josefina Tamaña. Muchas gracias. Josefina, muchas gracias.